Música Al despertar todo el día Siento un dolor en mi corazón Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay tienda arriba Cada cual vive su vida Esperando sin saber por qué Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay tienda arriba El hombre vive una vida Y ni las cosas y los hijos pueden entender Porque en la vida cuando hay una alegría Hoy una risa mañana vuelva Pero yo sigo mi carrera Con una tristeza en mi corazón Madre querida a ti te doy las gracias Por darme a mí tanto valor Y mi padre quien fue mi único amigo A mí me dio cien palantero y no como yo Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay tienda arriba Por eso yo seguiré buscando La razón porque tengo que llorar A la gana y a la gana Porque tengo que llorar Pero no hay que buscar la razón Porque no tiene que llorar Por cada risa hay tienda arriba Ciencia y gobieres metido Y aynı parte como yo Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay tienda arriba Creo que hay tienda arriba Bien detrás de la familia Ciencia de la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay tienda arriba Y un poco que francesa Y el hombre no le sol Y la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay tienda arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!